La Institución Educativa Colegio Real de Mares extiende la invitación a los padres barranqueños a inscribir a sus hijos para que puedan tener una educación de calidad y logran acceder a una oferta académica particular que articula incluso otras instituciones de educación superior. La Institución Educativa Colegio Real de Mares tiene las matrículas abiertas aún. Hemos hecho varias fechas para que los papás, en la medida de sus posibilidades, puedan acercarse al colegio porque tenemos una oferta académica interesante. Recordemos que nosotros tenemos articulación Colegio Real de Mares-SENA para dos modalidades específicas, técnico en sistema y en asistencia administrativa. Y estamos en articulación con el Instituto Universitario de La Paz con el Programa de Negocios Internacionales. Vilma Patricia Guerra, coordinadora con funciones de convivencia en el Colegio Real de Mares, comenta que la documentación necesaria no es complicada y afirma que aquellos interesados pueden acercarse a las oficinas de la Institución Educativa. Son documentos muy sencillos, el registro civil original, independientemente de la edad que tenga, si tiene más de 7 años, pues debe tener su tarjeta de identidad. Y precédula para los niños mayores de 14 años o al que ya sea mayor de edad, pues obviamente su cédula. El documento de identidad del acudiente, preferiblemente papá o mamá, o en caso tal de la persona que tenga su custodia, pues el documento como tal que lo respalde. También vamos a tener la consulta en el ADRES, el CISBENCY lo tiene, la carpeta BASE colgante, una carpeta BASE con gancho, legajador, para poder soportar todos los documentos que vamos a recepcionar. El seguro estudiantil que se compra aquí y la toma fotográfica. Entonces es algo muy sencillo y si tienen alguna inquietud o algo, con mucho gusto se acercan y aquí miramos cómo la podemos resolver, porque la idea es que todos estudiemos. De esta forma, el Colegio Real de Mares espera con los brazos abiertos a los nuevos estudiantes.